Ya está, eso es todo, no hace falta que miréis la peli. Buenos días de cine, hoy os traigo la review de Gods of Egypto, dioses de Egipto. La película está vagamente basada en la mitología egipcia, donde los dioses conviven con los humanos. Un día el dios Leónidas le saca los ojos al dios Jaime Lannister y se hace con el poder. Con la ayuda de un mocoso, Jaime Lannister deberá recuperar sus ojos y acabar con Leónidas. Para empezar, debo decir que la película no me ha gustado nada, es mala, mala. Es que no tiene sentido, van pasando cosas sin explicación alguna. Hay un momento donde Jaime Lannister va volando al espacio, es que... ¡No tiene sentido! La historia en sí no engancha nada. Hay una historia de amor que apesta de lejos. Las interpretaciones son horrorosas. Sabemos que Gerard Butler puede ser buen actor, pero aquí es el típico malo super exagerado. Solo le faltaba retorcerse el bigote. Pero todo lo que he dicho no es lo peor. Lo peor son los efectos especiales. Parece mentira que estemos en 2016 y que aún se hagan efectos especiales de hace 15 años. No hay ni un solo plano que parezca real. Si no me creéis, mírate el tráiler. En dos minutos ya te enseñan la mierda más grande que te dispones a ver. Otro fallo es que toda la trama está situada en Egipto y no hay ni un solo actor egipcio. Todos son blanquitos. ¿Qué les costaba meter a Rami Malek allí? Pero bueno, mejor. No quiero que ese actor pierda su reputación. Si tengo que decir algo positivo... Bueno, alguna escena de acción es entretenida. Pero bueno, esto no salva la peli. Por eso le pongo a Gods of Egypt una estrella. ¿Estáis de acuerdo? Dad vuestra opinión en los comentarios. Destrozad el botón de like y suscribíos. Nos vemos en el otro lado. El director dijo en su cuenta de Facebook que los críticos son estúpidos e incultos por no entender la película. Tío, has hecho una peli horrorosa. No busques excusas.